Capítulo 4 Ahora los caballeros saben mucho de Pesos porque hemos estado leyendo Pesos, ¿verdad que sí? Amén Amén ¿En qué capítulo estamos? En el 4 ¿En los caballeros te dan el capítulo 4? En el 3 En el 3 Estamos tomando nuestro tiempo con Efesios, ¿por qué? Estamos leyendo el libro de Efesios ¿Quién me dice? Escuchen, escuchen, escuchen Fuerte, alto, que te escuche el grupo Amplifica Yo hablo duro Es un libro que creo, que te dice cómo vivir, cómo un cristiano debe de vivir, las reglas, cómo se debe uno manejar como hijo de Dios Muy bien Muy bien, muy bien explicado, ¿quién más le añade a eso? La unidad Habla de la nueva vida en Cristo Donde exhorta a los hermanos a no hablar mentiras ¿Lo escuchan ahí atrás? Sí Donde exhorta a los hermanos a no hablar mentiras A llevarse muy bien con el prójimo A evitar toda contienda A ayudar al prójimo ¿Lo escuchan ahí? Donde exhorta que A irados, pero no pequeños A irados, pero no pequeños A irados, pero no pequeños Muy bien ¿Qué más? La humildad ¿Quién añade? La humildad Habla de la madurez espiritual Habla de la madurez espiritual Habla sobre la madurez espiritual La humildad Muy bien ¿De qué más habla? De la armadura Habla de la armadura Se fue al retiro de caballero Al de damas y al de jóvenes Una de las cosas que me gusta traer Cuando me reúno con varias personas Que están teniendo estragos Lo primero que le pregunto es ¿Tienes tu armadura puesta? ¿Te pusiste la armadura? Dejaste una pieza afuera Desde los retiros Levanta su mano Si usted ha sentido Guerra espiritual Levanta su mano Me dígame Y se ha experimentado Guerra espiritual Claro que sí Desde que vino de retiro Se ha sentido como que Me tengo que mantener de pie Porque Esto le está poniendo fuerte ¿Sabe qué lo que pasa? Lo que pasa es que antes Su lucha Era más fuerte La diferencia ahora Es que usted ya sabe Con quién está luchando Y como ya no tiene Que culpar al esposo Ni culpar a la esposa Ni culpar al hermano De la hermana Usted ya sabe que su lucha No es contra carne Ni culpar al sangre Su lucha es espiritual Porque antes de usted Aprender más sobre la armadura Usted se dejaba llevar ¿Por qué? Por lo que ve Pero ¿Qué dice Efesios 4 18 ¿Qué dice 4 18? Ah, ¿Dino fue? Teniendo el entendimiento Entenobrecido Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia Que en ellos hay Por la dureza De su corazón Los cuales Después que perdieron Toda sensibilidad Se entregaron A la lascivia Para cometer con avidez Toda clase de impurezas Mas vosotros No habéis aprendido Así a Cristo Si en verdad Le habéis oído Y habéis sido Por él enseñados Conforme a la verdad Que está en Jesús Sigue En cuanto a la pasada Manera de vivir Descojaos del viejo hombre ¿Qué tenemos que hacer? Descojaos del viejo hombre ¿Qué tenemos que hacer Todos los días? Descojaos del viejo hombre ¿Qué es el viejo hombre? ¿El abuelo de la casa? No ¿El padre? No ¿El viejo? No ¿Qué es el viejo hombre? Las dos cosas más Que hacía la tarde ¿Dónde ha pasado lo más? No Echando la culpa A los demás No hay relación Son las maneras viejas Que ustedes Ustedes se proceden Usted ha actuado Usted se comportaba De una manera Que usted sabía Que no estaba bien Delante de Dios Renunciar A sus antiguas maneras De vivir Oye eso Renunciar A sus maneras ¿Qué? Incluso Que está viciado Por favor A los deseos De engaños Que está ¿Qué? Viciado ¿Qué está ¿Qué? Viciado ¿Cómo es que el viejo hombre Se levanta? Viciado Viciado ¿Cómo es que el viejo hombre Coge fuerza? ¿Con qué? ¿Pero con qué? ¿Quién está viciado ¿Con qué? Con los deseos En la iglesia Escuche Escuche El viejo hombre se levanta Cuando usted le da de comer Al viejo hombre El viejo hombre no se levanta Porque simplemente se levantó El viejo hombre se levanta Porque usted le da de comer Al viejo hombre Y se levanta Porque usted está volviendo ¿Qué? A maneras Antiguas De proceder Eso no implica Porque usted se está metiendo Todo en el mundo No Pero Se están pasando cosas Tarnales en su vida Eso es un recordatorio De que usted le está dando De comer Al viejo hombre Le está abriendo puertas Le está dando cabida Hay una anécdota Sobre Dos lobos Es una anécdota de De unos indios ¿Verdad? Y este niño pequeño El jefe Le está dando Una enseñanza Sobre lo que es ser Un indio apropiado Y lo que es ser Un indio iracundo Que no se controla ¿Verdad? Y él le dice Hay un lobo blanco Y hay un lobo negro Y el viejo le pregunta Al niño ¿Cuál tú crees Que va a ser más fuerte? O sea Los niños Típicamente se dañan Por los colores Y él dice No mires el color Mira a cuál Tú le estás dando Más de comer No tiene nada que ver Con lo que está Aconteciendo En tu vida Los problemas No tienen nada que ver Con lo que está Aconteciendo En su vida Los problemas Tienen que ver Con A qué usted le está Dando de comer A qué usted le está Dedicando tiempo Y renovaos En el espíritu De vuestra mente Y renovaos ¿Qué? En el espíritu De vuestra mente ¿A quién le toca Renovar Su mente? Los mismos Usted tiene que decidir Renovarse Todos los días En su espíritu Usted no puede decir Bueno hoy me siento Decaído Me siento que me estoy Apartando de Dios Me siento que me está Llevando el diablo Bueno Y todo eso Le está pasando Es porque Le está dando De comer al lobo negro Le está dando De comer a su carne ¿Ok? Pero Si usted quiere Fortalecerse ¿Cómo renovamos Nuestro espíritu? ¿Quién sabe? La palabra Orando Orando Leyendo la palabra Leyendo la palabra Ayudando Ayudando Intercediendo Recibiendo ¿Y cómo resistimos? Congregando Congregando Se había dicho Ayunando Congregando Pero Pero Aparte Porque hay gente Que ayuna Gente que ora Pero siente Como que no es suficiente ¿Y por qué? Porque eso tiene que ser ¿Verdad? Porque todavía le está Dando cabida A la carne O sea Usted tiene que analizarse En qué área de su vida Usted le está dando cabida Por ejemplo ¿Por la mente? Por la gente ¿Verdad? Y por la mente Por la mente Pero por ejemplo ¿Qué es esto? Usted tiene el suelo de dos Como que usted pueda ayunar y orar Pero en ese día Que usted te quiera llorando Tiene una persona Que siempre le está molestando Le está interrumpiendo Le está trayendo malas noticias Le está diciendo Le quita su paz ¿Verdad? Ahora por eso Como le estoy diciendo Que sea parte de esa persona Pero usted tiene que tener La autoridad De decirle Amiguito Amiguita Miren No me traiga cuentos Que a Dios no le agrada Haberme de Cristo Para mí no es mía Amén 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 Esto era un dicho Que mi mamá Te decía Fuera de la casa Todo el mundo Que estaba en la casa Lo primero que leía Bueno A la parte de afuera No me salga el cuento Que a Dios no le agrada Hábleme de Cristo Para mí no es mía A veces No es que la oración No trabaja No es que la lectura De la palabra No trabaja No es que el ayuno No trabaja Es que también tenemos Esto muy abierto A las personas Incorrectas A veces estamos Mirando cosas Que no tenemos Que estar mirando A veces estamos Hablando cosas Que no tenemos Que hablar Por ejemplo Si usted está hablando De fe Dios va a hacer algo Grande Dios Va a contestar Esta petición Tengo fe Y de repente Cinco minutos después Usted está diciendo Bueno yo no sé Como Dios lo va a hacer Pero todo esto se ve Yo sé que estoy Llorando y ayunando Pero como va esto Va de mal en peor O sea usted está Declarando Y decretando Lo que Dios va a hacer Pero cinco minutos después Está que Dudando ¿Y qué pasa cuando dudamos? Y la palabra dice Que sin fe En ese momento Usted mató su fe Para que reviva Sus dudas ¿Y qué es más fácil? Vamos a hablar De lo que es más fácil ¿Qué es más fácil? ¿Tener fe O tener duda? Tener fe ¿Tener duda? ¿Dudas? 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 ¿Qué es más fácil? ¿Dudas? ¿Tener fe O tener duda? Duda ¿Dudas? ¿La fe tiene que Costar algún precio? La fe siempre No va a costar un precio Porque es un fruto Del espíritu La duda Es como la comida Está chatarra No te cuesta nada Pero te engordas Y te debarata la vida La duda ¿Ya? ¿Qué es? Bueno ¿Cuál es? ¿Van Loco ¿Vuyas? ¿De escurperado? ¡Escurperado! ¿Va son lean famosas? ¿No chime Bueno ¿El punto es? El cúlc... menos que la buena la buena cuesta lo mismo va a ser el mundo espiritual para usted decir una mala palabra se le sale más pero para usted aguantar eso le toma más siempre lo malo como que se pega más fácil que lo bueno no quiero que vea que se le va a ser más fácil usted hablar de la duda y del problema que hablar de la fe y la solución eso siempre se le va a ser más fácil vamos a volver a especie corinthia no está muy lejos de viviendo por la fe según la policía según la policía según la policía el abecino ¿si vamos a empezar desde sierta? desde sierta 4-7 ¿Qué dice? Viviendo por la fe Pero tenemos este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios y no de nosotros ¿Qué tenemos? Un tesoro Tesoro en vasos de barro ¿Metido a dónde? En vasos de barro ¿Sabe esto que usted tiene aquí? Esto es el vaso de barro Y Dios ha depositado algo Dentro de él Siga Que estamos atribulados en todo Más no angustiados ¿Que estamos qué? Atribulados ¿Pero qué? No angustiados Próximo En apuros Más no desesperados Entienda eso ¿Qué más? Perseguidos Más no desamparados That's right Derivados Pero no destruidos ¿Sabe lo que está pasando? Que nos enfocamos tanto En nuestro dolor En nuestra persecución En las cosas malas Que nos está pasando Que se nos olvida Que aunque nos sintamos así Tenemos que declarar Que como quiera Estamos aquí Amén Lo que declaramos Es que tenemos que Abundancia ¿Eso es mentira? No Porque estamos hablando Que usted está hablando Desde el punto de la fe Mentira sería Es que usted diga eso Sin creerlo Mentira es cuando usted dice Que está hablando en fe Pero realmente está dudando ¿Qué piensa de eso? Muy cierto ¿Cuántas personas hablan Lo que dice la palabra de Dios Pero realmente no la creen? Entonces Ese es el estrago que hay Que aunque a veces Nos sentimos derribados Seguimos declarando Que estamos destruidos Bueno, no lo están Si el gusto Cayeres siete veces Correcto Siete veces Se levanta Eso es lo que dice la palabra Está bien de darle La gloria a Dios Que nos da la fuerza Pero si tú estás En un juego De carrera O lo que sea ¿Verdad? En un track Track field Y sus padres Te están mirando Y tú te caes corriendo ¿Tus padres Pueden entrar a levantarte? No ¿Qué es lo único Que tus padres Pueden hacer? Algo 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 ¿Decirte qué? Levántate Guiando Boxeando Y de repente ¡Bum! Te noquearon Derribado ¿Pero qué te está diciendo El coach? Levántate Hasta tú estás derribado Tú no estás ¿Qué? No estás muerto Que pelea Te dan 10 segundos Para que tú mejor escuche La voz de tu entrenador Y no la voz del público Que está diciendo Que bueno Ahora me voy a ganar 100 mil dólares Por tu caída Escuche Esto es una lucha Que diariamente Si usted se siente Que el enemigo Se la ha cogido con usted La general de casos Que sí Pero la buena noticia Es que si se la ha cogido con usted Es porque su bendición es grande Porque el enemigo No va a atacar a nadie Que no sea una amenaza Al enemigo no le importa A la persona Que ya son de él Él le pone peño A las personas Que no son de él ¿Para qué? Para hacerlas caer Y que se dejan de él Pero si usted se deja caer Y se deja derribar Y se deja derrotar No es porque Dios Fue lo que quiso Dios siempre te está diciendo Levántate 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 No te quedes ahí No te quedes ahí Si pero siento Que no tengo fuerza Dice la palabra Dice el débil El que dice que no puede Está actuando en duda Y no en fe El que dice que no aguanta más Está actuando en duda Y no en qué El que dice que se está cansando Está actuando en qué En duda Y no en qué Dice el débil El fuerte soy Dice el pobre Rico soy Dice el pajarito Está inventando a los otros Pastor Está inventando a los bebecitos Pajarito Está inventando a los bebecitos Pastor Un buen padre Un buen padre Un buen padre Está inventando a los Padre Padre Porque los padres Son los que alimentan Seguimos leyendo ¿Qué dice? Esta palabra El padre es el que alimenta Sí Llevando en el cuerpo Siempre Por todas Por todas partes La muerte de Jesús Pues llevando dónde Llevando en el Cuerpo Oiga esto ¿Dónde tú Tú qué vas a sentir Las luchas espirituales? La mente Tú eres el espíritu La mente ¿Quién es el que siente el dolor? El cuerpo El cuerpo ¿Quién es el que siente el cansancio? El cuerpo ¿Quién es el que se siente derrotado? El cuerpo El cuerpo El cuerpo El cuerpo El cuerpo En el momento que algo te duele Tú dices Ay sí La mente me está diciendo Llevando en el cuerpo O sea que tú tienes que obligar A este pedazo de carne Uno pesa más que otro Usted está obligando A este pedazo de carne A tener que someterse Al espíritu ¿Qué tiene más peso? Un espíritu Con la piedad fecal Ya usted sabe Que con todo esto Usted tiene Entre comillas Todas las de perder Pero si va fortaleciendo Su hombre interior Usted no tiene que preocuparse Porque está fortaleciendo A tener su espíritu Vamos a seguir Llevando ¿Qué? Repite eso Fuertemente Llevando en el cuerpo Siempre Por todas partes La muerte de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestros cuerpos ¿Qué es lo que llamamos Primero? Primero La muerte ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la muerte Viene primero Antes que la vida? Cuando En el mundo natural Jesús tiene sentido ¿Por qué la muerte Viene primero que la vida? Porque tienen que dejar morir Los viejos ¿Tienen que dejar morir Los viejos Para que Viva el cuerpo Nuevo ¿Tienes que dejar morir ¿Tienes que dejar morir Los viejos Para que Viva el cuerpo ¿Tienes que lo repisiera? ¿Tienes que dejar ¿Tienes que dejar morir Para que Viva el cuerpo Para que Amén Amén Todos los días Usted se tiene que decir Al hombre viejo Hoy tu mueres De nuevo Amén 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 Para que viva De nuevo De nuevo Jesús murió Para que Tú Resultas Amén Y tú Mueres Para que Cristo Resucite En ti Amén Oiga Oiga ese jueguito Que pasa Jesús muere Para que Tú Resucites Amén Y tú Mueres Para que Cristo Resucite En ti Amén 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 Recuerda lo que Lo que dijimos En el 7 ¿Qué Él puso Dentro De ti? Un tesoro Un tesoro Después que Él te dice Que él puso Un tesoro Él te está diciendo ¿Cuál es el tesoro Que él le posiciona? Amén Amén Para allá Cuando las cosas Se están revolcando En tu vida Lo primero que piensa Es en Jesús Antes de La cosa carnal Entonces ahí es Ahí es donde tenemos Que siempre Analizarnos Porque si no Acostumbramos Nuestra mente A renovarse En cómo En pensar En las cosas De arriba Primero Antes que las cosas De abajo Vamos a seguir cayendo Y vamos a seguir Tropezando Con la misma piedra Ya va a venir Todos los domingos Diciéndome Los mismos estragos Que ha tenido Toda la semana Esos mismos estragos Nunca van a parar Como les dije El pueblo de Israel No entendía Que el problema No era ver a Egipto Atrás de ellos Y el Mar Rojo Delante El problema Es que Israel No vio a Dios Más grande que Egipto Y más poderoso Que un Mar Rojo Prefirieron decir Mejor volvernos Atrás Y morir Como esclavos Que quedarnos aquí Y morir Como libres Israel Se le hizo duro Morir Al hombre viejo Por eso Toda esa generación No entró A la tierra prometida ¿Sabe quién entraron? Los hijos de ellos Los que eran bebecitos 40 años Y duraron 40 años En el desierto Dándole vuelta A la misma montaña Porque no quisieron ver A Dios Más grande Que el problema Como siempre les digo Estas jovencitas Tienen muchos años Que vivir ¿Verdad que sí? Pero quieren mantener Tener 40 años De un problema ¿Tú sabes lo que es Tener un problema De 40 años? ¿Tú sabes lo que es Una sentencia De 40 años? Para morir De eso Y esperar que La otra generación Aprendió de sus adores Entonces si no agarramos Esta revelación De nada nos vale Nosotros Decir que oramos Leemos la Biblia Ayunamos Vamos a la iglesia Cuando No estamos entendiendo La revelación Que Dios nos está dando La revelación Va por encima De cualquier información Que usted tenga Como le he dicho siempre A mí no importa Cuánto versículo Que usted se sepa Lo que importa Lo que usted se aplique Amén Sigue Lo sigue Porque nosotros Que vivimos Siempre estamos Entregados a muerte Por causa de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestra carne mortal Estamos entregados A muerte Por causa De Jesús Claro está Que el apóstol Pablo También en lo natural Estaba cargando peligro Cárcel Naufragos El latigazo En lo natural Él estaba pasando Por cosas que ustedes Ni yo Hemos pasado Pero si lo vamos a aplicar A nuestra vida Todos los días Que estamos viviendo Si usted prende Esa televisión Lo único que usted Escucha Son que Mala No Todos los días Siempre hay un virus Nuevo Siempre hay una enfermedad Nueva Allá afuera Siempre está la economía Como está De mal en peor Muy raro Que usted escuche Buenas noticias Y lo único Que eso quiere hacer Es decaer De su espíritu No, usted está esperando Espero que vaya a pasar Porque uno nunca sabe Lo que pueda pasar Estamos entregados A muerte Basado en eso Pero no nos podemos Enfocar en eso Tenemos que enfocar No es que Cualquier cosa que acontezca Lo que tiene que salir De nosotros Es la vida de Cristo Que la gente diga Yo no conocí bien Esta persona Pero tú sabes que Esa mujer Ese hombre Era de Dios Había algo en ello Que era muy diferente O que conozcan Que usted le predicó Usted le dejó saber Que en su vida Había algo más grande Que usted misma La vida de Cristo En usted Como predicamos Varias semanas atrás No se trata de usted ¿Se trata de quién? De Cristo Todo lo que tenga su vida Tiene que ver con él No de usted mismo Sino de él Y eso es lo que usted lleva Pablo también dice Si vivimos Por él vivimos Pero si morimos Por él morimos Sea que vivamos O muramos Somos del Señor Muchas personas allá afuera Muy asustadas Porque no se quieren morir ¿Saben por qué están asustadas? Porque no saben vivir Cristo dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y después dijo Y yo soy la vida Entonces si tú quieres Verdaderamente vivir Tú tienes que conocer a la vida Y la vida Se llama Cristo Amén Vivir no es que tú tengas Todo dinero del mundo Vivir No es que tú puedas Irte de viaje Cuando te da la gana Vivir No es que te coma Lo que te dé la gana Vivir Es hacer lo que el Rey Jesús Te dice que haga Eso es vivir Y cuando entendemos Lo que el Rey Jesús Nos manda a ser Podemos decir Wow Mi vida si tiene sentido Amén Porque soy el hijo del Rey Soy el hijo de Dios Soy la hija de Dios La vida se trata De vivir para él Porque dije Yo vine a darles vida Y vida que Abundancia Entonces su deber Es de ir detrás De esa vida abundante Que Dios le dio De manera que la muerte Actúa en nosotros Y en vosotros La vida Pero teniendo El mismo espíritu De fe Conforme a lo que está escrito Creí Por lo cual Hablé Nosotros también Creemos Por lo cual También Hablamos De nuevo ¿Qué es lo que te supone Que estemos hablando? ¿Qué es lo que te supone Que estemos hablando? Lo que creemos Lo que creemos ¿Eso que pasa Cuando usted solamente Habla del problema? No, no, no Tú crees Pero en qué estás creyendo Tiene problemas Mire bien Lo que está hablando Porque el problema 18 dice Que la vida Y la muerte Está en soleno A ver La vida y la muerte Probió 18 Dice que Está en qué Y la lengua Lo que usted dice Usted trae vida O usted trae muerte Esa es su opción Dios le ha dado Esa opción Dios muchas veces No hace mucho En su vida Porque usted lo único Que está hablando Es que Muerte Esta relación No va para ningún lado Este trabajo Me está matando Estos hijos Me están volando la cabeza Mira Se me está cayendo el pelo Y de repente De repente Lo diagnostiza Con alta presión Mira Ya Los niños Lo están matando Porque usted lo dijo Se lo está declarando Este muchacho Me va a matar Lo va a matar Porque usted Lo está diciendo Está sacando canas Fuerte soy Y te voy a derribar Gigante No es niño Sino lo que está Lo que está Detrás Porque usted va a hablar Lo que usted ¿Qué? De la abundancia Del corazón Usted sabe La Biblia El problema Es de lo que usted Sepa ¿Eh? El problema Es de lo que usted Aplique Es de lo que usted Cree Ese siempre Va a ser el problema No solo Versículos bíblicos ¿Qué versículos bíblicos Está metido En su corazón? No aquí Pero que ha bajado aquí Para que usted mire Declare eso Y no declare lo otro Seguimos Sabiendo que Él que resucitó Al Señor Jesús A nosotros también Nos resucitará Con Jesús Y nos presentará Juntamente con nosotros Porque todas Estas cosas Padecemos por amor A vosotros Para que Abundando La gracia Por medio De muchos La acción De gracias Sobreabunde Para gloria De Dios Por tanto No desmayados Antes Aunque este Nuestro hombre exterior Se va desgastando El interior No obstante Se renueva Día en día ¿Qué pasa con el interior? ¿Se va a qué? ¿Una abeja al año? Día en día ¿Una abeja al mes? Día en día ¿Qué? Lo que se tiene que renovar Día a día Pero nos enfocamos más en el hombre Vivimos de lo que vemos No de lo que no vemos ¿Qué dice? ¿Ya ahí terminaste? Mirando qué ¿Va a tu un versito? Sí ¿Qué dice? Porque está Leve tribulación ¿Cómo le llama el problema? Está qué Leve tribulación Está leve Leve tribulación Inmomentánea Produce en nosotros Produce Espérate Que eso es importante Importante Porque aquí lo que se está diciendo Es que tienes que Tienes que sentirte bien Cuando tienes todos los problemas Encima de ti Esto lo que está diciendo Es que cada tribulación en tu vida Primeramente es leve Y segundo es que No hagas decisiones permanentes En problemas que Momentáneos Gloria a Dios Wow Cuántas veces Hacemos decisiones permanentes En problemas monetarios Por eso tenemos que ver Cada tribulación como que Leve Ah que me pasó esto Eso es leve Momentánea Ah que tu esposo Eso es leve Ah pero que la mujer Eso es leve Y momentánea ¿Qué es los hijos del diablo esto? Leve Y momentánea Y si usted no va a ver Los problemas de esta manera Usted va a hacer decisiones Permanentes Es más fuerte Todavía En problemas Que mentales Porque esta leve tribulación Momentánea Produce En nosotros Un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria Véanlo del ángulo De un boxeador ¿Cuánto ve de boxeo? ¿O cuánto ve de una pelea de boxeo? Por lo menos una vez subida ¿O usted sabe mínimo Lo que es el boxeo? Se dice que el deporte Con el entrenamiento más severo Es el boxeo Pastor Blanco ¿Sí o no? El deporte de boxeo Tiene el entrenamiento más severo Que todos los demás ¿O es lo que se dice? Me dice que el arte marcial Puede ser Fútbol It's all good It's all good It's all good It's all good Ahora No sé si usted alguna vez Ha entrenado O ha entrenado fuerte Pero el entrenamiento Aunque sacale usted la fuerza ¿Cómo se dice? Endurance 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 ¿Verdad? Endurance Endurance Wow El punto del entrenamiento ¿Qué es lo que hace el entrenamiento en el boxeador? O el de las artes marciales O quien sea que está entrenando Para lo que sea ¿Qué es lo que hace el entrenamiento? Perfeccionar Disciplina Resistencia Disciplina Resistencia Perfección Perfeccionar 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 Experiencia Experiencia Ganar Bueno En la mente Ganar Resistencia No hay ganancia Si tú no vas a la guerra ¿Verdad? Preparación Pero te prepara O sea Que lo que hace el entrenar Es que produce en ti Produce en tu cuerpo Entonces cuando se quita esa camisa Hay muchos cuadritos Que nosotras nos faltan Amén Ay arroja Ay 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 No están ahí pastor No quieren decir Pa que va Se lo sintieron todito Estaban ahí Estaban orgullosos Descubiertos de grasita Pero no sé No están orgullosos Son tímidos Son tímidos Son tímidos No saben Tienen vergüenza No 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 Pero Es entrenamiento Produce Y cuando ya tú vas a ir A esa pelea O a ese juego Ok Todo lo que tú entrenaste Oye Tú pasaste mucho dolor para resistir un dolor menos a un boxeador cuando dice levanta esto aquí y le comienzan a dar caliente ¿por qué? porque saben que el oponente le va a dar por ahí y ellos tienen que crear resistencia a resistir ¿qué? golpe tienen que hacer ciertos ejercicios para que ciertos musculitos le salgan por ahí también y protejan protejan áreas de su cuerpo porque si usted ve la grasa es media suave revalosa pero el músculo ¿cómo es el músculo? ¿eh? como yo si usted es una piedra el codo el codo el codo duro bien duro pero por lo mismo o usted se protege con grasa que no le va a ayudar o usted se protege con qué con músculo que le va a ayudar o usted protege su carne dejándose llevar por todo lo que está por allá o usted protege su espíritu y se fortalece en su hombre interior para crear que ese peso le explote eso implica que cada vez que le den a su carne cada vez que le den a su cuerpo resista cada vez que usted esté pasando estas tribulaciones aquí usted diga esta pelea es leve y momentánea usted no va a ver las cosas con sus ojos carnales usted va a ver las cosas con sus ojos qué espirituales y cuando la ve con sus ojos espirituales le está dando de comer a quién espíritu está fortaleciendo a quién espíritu está preparando a quién espíritu le digo todo esto porque estamos hablando de tres cosas que conquista al espíritu ¿cuál fue el último? mirando las cosas que no mirando a nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas se le explique antes de leer las cosas espirituales usted tiene que desde hoy en adelante decir lo más importante en mi vida es lo que yo no veo lo más importante en mi vida es lo que yo no veo porque entonces lo que usted no ve es lo que va a ver en el cuerpo de Cristo hay una triste realidad y es que continuamente estamos ofendiendo y conquistando al Espíritu Santo ¿sabes que cuando leímos que Dios ha depositado en nosotros un tesoro ese tesoro es el Espíritu Santo es Jesús por medio de la persona del Espíritu Santo Él la depositó en nosotros no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de regalarle a alguien un regalo y que la persona desprecie el regalo que usted le dio cuando ha tenido esa oportunidad muy mala ¿verdad? ¿cómo se siente que no aprecie lo que usted le ha dado a esa persona? lo primero que pensamos lo primero que viene la mente mi mamá le gustaba decir esto siempre última y primera vez primera y última vez bueno ella lo decía de esa manera ¿verdad? ella lo decía así ella lo decía lo que mi mamá decía es primera vez y última ¿verdad? pero ella empezaba con final y esta fue la primera pero usted dice que la última ¿cuál era el punto de eso? comer hay algo ya yo sé que es primera y última para si era que lo decía tenla tranquila pero ¿cuál era el punto de eso? no, 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 siga, siga sé que está casado el problema es que la persona acaba de experimentar una ofensa en el nivel de yo saqué de mi dinero de mi tiempo de mi espacio para darte algo que yo pensé que iba a ser especial para ti y tú lo que lo despreciamos ahora mi pregunta es ¿cómo usted cree que Dios se siente? muy mal cuando usted no le da el aprecio el tiempo al Espíritu Santo no ¿cómo usted cree que Dios se siente? en el nivel de sí y más que el Espíritu Santo es una persona solo que mucha gente no entiende el Espíritu Santo no es algo que simplemente se está hablando tú no tú tienes el Espíritu Santo el Espíritu Santo es una persona es el Espíritu de Dios y constantemente estamos contristando al Espíritu Santo ¿qué es contristar? el Espíritu de ser esto sucede porque hay muchos corazones que están ¿qué? endurecidos y han perdido la sensibilidad a su presencia por eso es que todos los días tenemos que ¿está lo puede repetir? sí por eso es que todos los días usted tiene que revisar su corazón todos los días y esto sucede porque hay muchos corazones que están endurecidos y han perdido la sensibilidad a su presencia y por eso es que muchos no pueden escuchar la voz de Dios todos los días decimos que Dios nos está hablando todos los días oiga hasta estos paraditos que vuela mientras que sabe si usted se sienta aquí a meditar usted saca una predica de eso el mismo Jesús lo dijo el hijo mira la sabe ¿qué es lo que estaba haciendo? él estaba afuera él estaba así como estamos nosotros que dice mira mira las aves quiero tener que la edad de comer a esa pajarita mira las flores mira alrededor suyo mi salomón viste como esas flores entienda de que todo lo que está a nuestro alrededor todo lo que está aconteciendo alrededor nuestro Dios nos está hablando ahora estamos escuchando a veces no escuchamos porque nos quejamos estamos hablando lo que nos debemos de hablar en vez de callarnos escuchar como dije el domingo tenemos dos que oídos oídos y una sola boca escuche más y hable también también yo no podía haber diseñado pues del oído aquí todo el sonido entrando así y con dos boquitas saliendo aquí y con una boca y porque en un planeta de aliens se están pareciendo así y nos ven a nosotros y yo tiene un oído con dos bocas dice además sucede que no estamos conscientes de las tres condiciones que mayor enojo le causan y que más contrista en el espíritu santo de dios en nuestra vida le voy a dar las tres y después vamos a ir desglosando las tres las cuales son número uno el punto número uno es rebeldía tres cosas que más grandes tres cosas más grandes que contrista la primera y número uno que contrista al espíritu santo es rebeldía rebeldía si usted es padre o madre usted entiende esto más que nadie si es padre o madre quiere que sus hijos se rebelen qué es lo que más le duele al corazón de un padre o una madre cuando le dan instrucciones a sus hijos para mantenerlos a salvo tranquilos prosperados protegidos y lo primero que hacen es lo opuesto a lo que usted le dijo qué eso le hace a su corazón muchos padres se empurecen se empogonan explotan pero eso es un sentimiento secundario usted puede decir ay pastores yo tengo un problema de ira no tú no tienes un problema de ira tú tienes un problema de dolor porque lo primero que a ti te pasa como padre o madre es que te duele cuando un hijo o una hija se revela contra ti ese dolor trae a cambio dos cosas o te entristeces tanto que te deprime o te enfovoras tanto que explota alguno tiene las dos se deprime y después explota es un ciclo vicioso pero la rebeldía la rebeldía causa eso en el ser humano y la rebeldía contrita y enoja al Espíritu Santo ¿quién me puede decir por qué? ¿por qué de todos los pecados? lo peor que usted puede hacer es ser rebeldia ¿por qué no hay obediencia? ¿por qué? ¿cuál fue el pecado que se halló en el cielo? hoy día entienda que el pecado número uno y que más le molesta a Dios no es la comunicación ni el adulterio ni la mentira todo eso no le gusta todo eso es pecado pero la rebeldía trae consigo todas estas cosas piensen cuando un hombre o una mujer se revela en contra de su matrimonio ¿qué va a hacer? trae consecuencias trae consecuencias pero ¿qué va a hacer? la mujer lo primero que dice el hombre o la mujer no me importa esta mujer no me importa este hombre ¿y qué hace? ¿como no pasa el de loba con los hijos? la rebeldía hace que el niño mienta o robe o discuta o hace pelee la rebeldía la rebeldía es lo número uno es el ser humano que tenemos que nosotros sacar de nuestra vida vamos a hablar más de eso lo vamos a hacer hoy en un pequeño tiempo número dos número dos es la falta de comunión con él la falta de comunión con él la falta de comunión con él la falta de comunión no tener comunión no tener comunión ¿y qué es falta de comunión? no buscarlo no buscarlo no buscarlo ¿qué es falta de comunión? ahí está la falta de comunión es no tener relación por ignorarlo ignorarlo eh, veo a Yare como que se ve se acaba el servicio a ver que está Yare damos que por aquí Yare está por esta puerta y yo voy por esta falta de comunión mire como va conectada la rebeldía como si tú estás rebelde tienes comunión con el Espíritu Santo no mezclan no mezclan y la número tres ¿quién me dice la número tres? le doy una botella de agua vacía vacía ah blasfemar eh blasfemar no pero entiendo por qué lo dije mentir mentir no pues entiendo por qué lo dije ¿quién me dice? ¿quién me dice? las damas que son inteligentes ¿cuál sería la número tres? eh 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 rebeldía falta de comunión y falta de perdón falta de perdón falta de perdón falta de perdón que se pasó ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡qué pasó! ¡qué pasó! oye, parce, se ven acasados hace cinco años no es verdad eso puede ser oye, parce, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? A falta de perdón, pues primeramente con uno, porque hay veces que uno hace cosas y uno mismo no se las perdona, pero entonces si uno no aprende a soltar eso, pues uno no puede aprender a perdonar a los demás. Tiene tres días de cazado, tres días de cazado. Y encima de eso me pide el agua. Gracias, pastor. La promesa fue la promesa, ¿no? La falta de perdón tiene tanto sentido en lo que dijo Chihuahua. Y lo que me gustó, escúchame, escúchame. Gracias. Me gustó la falta de perdón, porque si venimos a entender, cuando hay rebeldía en el corazón de la persona cometemos muchos errores. ¿Sí? 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 Al cometer esos errores. En vez de acercarnos a Dios, para pedir perdón ahí, lo que hacemos es ¿qué? Nos apartamos de Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, entramos en ¿qué? En falta de ¿qué? De comunión. De comunión. Y al tener falta de comunión, comienza a entrar la culpabilidad y la vergüenza. Por ende, no nos perdonamos a nosotros. Y si no nos perdonamos a nosotros, se nos va a hacer duro también perdonar a los demás. Y nos hacemos víctimas. 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 Víctimas del sistema. ¿Por qué es así? Por lo mismo. Porque decimos, ay pastores que usted no sabe lo que yo he pasado. No se me han hecho. La gente de la iglesia. No lo más hipotes. Desde pequeños. Bien, desde pequeños. Esto me ha pasado. Y que se invita. Y que se flauta. Y que se tambora y guira. Hay que orar. Tiempo de orar. Y uno le dice a la persona, está bien, entiendo, entiendo que te hayan hecho eso. Pero, ¿qué te hizo? Dios. Ah, gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entiendo. Entiendo que te hayan maltratado. Entiendo que te hayan rechazado. Pero, ¿qué te hizo? Dios. Eso. Y es bueno siempre recordar eso. Porque todos los días de nuestra vida, tenemos que recordar de que Dios es bueno. Dios es bueno Todo el tiempo Amén Estas tres cosas Son las epidemias que arrasan con la iglesia Rebeldía Falta de comunión Y falta de perdón Usted se imagina una iglesia Que no sea rebelde Que tenga comunión íntimo con Dios Y que lo único que sabe hacer es perdonar Digamos que a mí Que iglesia poderosa es esa Estamos flotando Bueno, esta va a ser embajadores del reino Un segundo Porque no quiero ser Eudito a mi pensar Este parque ¿Le gustó o no le gustó? Levanten la mano Bueno, el baño ¿A cuál opción? Vamos a leer Ninguno de los dos parques Este está más privado Este está más privado Este está más privado Este está más privado Este parque está más privado Pero en ninguno de los dos hay baño Bueno, de nuevo Por lo menos Escúcheme Por lo menos Este está más comunicación Con las personas de este parque Y podemos Bueno, yo creo que yo voy a llamar Para que no se la cojan contigo Pero Yo puedo preguntar una vez más Si no me abrí la puerta o no Porque ellos dijeron Que este lugar es gratuito Número uno Porque el otro Podemos llegar Pero si alguien lo rentó No podemos estar ahí Y No quisiera invertir 250 dólares Solamente para estar ahí Por dos horas No, y es más Porque no somos miembros de esa área No, son 275 Es 275, ¿verdad? Son 275 Para que ustedes den acceso al baño Este lugar nos dijeron Es gratuito Ustedes llegan Ustedes tienen el baño Y los baños están abiertos Ahora Yo voy a dar complaint De que el baño no está abierto Porque es que ¿Eh? ¡Es como mi abuela! ¡Una ponchera! ¡Una nica! ¡Es una ponchera! ¡Es una ponchera! ¡Una nica! Déme una semana Para ver Escuchen, escuchen, escuchen Vamos a ver Yo creo que alguien nos dijo Que hay un parque alrededor de ellos Tiene baños también Creo que está abierto Vamos a ver Ese parque tiene baños abiertos Para nosotros ¿Cuál? Eso es muy importante ¿Para que sí? Vamos a ver Sí, sí, sí Ese parque tiene baños ¿Para cuánto dice que eso está abierto? ¿Para cuánto dice que eso está abierto? Sí, sí, sí ¿Cómo se llama? Pero la gente dice que tiene baños Y está abierto La mayoría de parques tienen baños Pero lo cierran Por lo menos echan lo cierran Pero lo cierran Pero la gente dice que eso está abierto Mira, todas esas puertas ven Y esa gente dice que está abierto ¿Vale? ¿Está abierto? Está abierto El baño ¿A ver? ¿Cuánto le han pasado? ¿Hay que pagar algo para que hagan el baño? ¿No hagan el estén? No, esto aquí es gratis El baño no va a tener acceso desde abril pero yo no entiendo por qué está cerrado, están pensando que la persona que usa en el parque durante el día puede que yo esté encerrando en vez de mantenerlo abierto y creo que es más por los niños pero yo voy a ver si paso mañana porque aquí hay jóvenes que utilizan el parque con niños para ver qué es lo que estamos poniendo por el baño pero cualquier cosa la próxima semana nos vamos a ver aquí y ya tenemos eso resuelto, si no vamos a seguir jugando o quieres volver a la iglesia hasta el domingo, crucifíquelo si el clima está así, pues nos gustaría estar afuera para, you know el Espíritu Santo se manifiesta pero este sería el lugar, ayude a otra persona que lo encuentre para con su piel ¿Yuriko llegó? si vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar ¿cuánto le ayudó esta palabra de hoy? todavía estamos en la introducción la señora del sombrero no es sombrero la pastora moral la pastora moral la pastora moral la pastora moral padre, te damos gracias Señor por esta oportunidad nuevamente que nos has dado como familia, como iglesia, congregación De poder gozar, Señor, no solamente de tu naturaleza, Señor Sino de una palabra, Señor, que es bálsamo, que es alimento, Señor, mi Dios Como dice el pastor, conocimiento Pero más que conocimiento, Señor, continúa revelando, Padre, en cada uno de nosotros Lo que tú nos quieres enseñar individualmente, Padre Sabemos que como iglesia estás impartiendo, Señor Pero sabemos que como individuo cada uno, Señor, mi Dios Va a examinar, Señor, en qué áreas está conquistando el Espíritu Santo Para continuar, Señor, edificando nuestra casa, Padre, edificando nuestra vida Edificando cada área de nosotros Le damos gracias, Señor, por este compartir, por los niños, Señor, mi Dios Por los jóvenes, por cada dama y caballero que hizo presente, Señor, mi Dios Y que podamos, Señor, continuar alcanzando aquellos, Padre Para que puedan compartir con nosotros este tiempo Una buena oportunidad, Señor, de traer un invitado, Señor Que no se vea que va para la iglesia, sino que viene a un parque Compartir, Señor, y escuchar la palabra tuya Sabemos que es una herramienta que nos has dado Que has puesto en el corazón del Pastor Omar Como estrategia, Señor, de alcanzar más vidas Y aprovechar, Señor, esta estación del año verano Para nosotros ser efectivos En lo que nos encomendaste hacer con iglesia Así que cada uno de nosotros nos llevemos esa encomienda Para que el próximo martes podamos traer, aunque sea a alguien, Señor, mi Dios O también regar la voz para que llegue, Señor, antes de que este verano se acabe Le damos gracias, Señor Llévanos a nuestros hogares con bien Que podamos, Señor, mi Dios, compartir el resto de la noche en familia Y que mañana, Señor, mi Dios, podamos cumplir con nuestras asignaciones Pero sobre todo, las cosas, Padre, cumplir con tu propósito en cada uno Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús Amén Gracias, querido, querido ¿Quién va el sábado para la oficina? Ok, necesito que se apunten con Jul, con Jasmine Manten un mensaje a Jasmine Y como hemos dicho, son 10 dólares